Vamos al paso 8. Seguimiento. Esto es precioso. Seguimiento. Vamos a leer qué dice seguimiento. Dice la constancia en la vida es el que gana la partida. Usted, ¿dónde sacó esa vaina? Seguimiento en este manual es sinónimo de presencia, constancia y determinación. Nueve de cada diez personas que tú le hables muestres o intentes vender algo que ellos no te están solicitando y que no conoce te van a decir que no. Es decir, te sacan la lengua. Son los números. Son solo números. Aquí faltó son solo. Muy torombolo. Son solo los números, no solo de este negocio. Son los números, no solo de este negocio, es de todo negocio. Sin embargo, ese 90 por ciento que te dice que no se trabaja con seguimiento. Y es con lo que creas tu comunidad de clientes y construyes tu red de expansión. Seguimiento. Y si ven aquí, pues vemos todas las herramientas hoy en día digitales que existen. Sí, el seguimiento no es perseguimiento. Si pueden escribir esto o tomarle la foto, fantástico, recomendado. Lo que voy a leer. Seguimiento en el Network Marketing es generar valor constantemente que ayude a mejorar la calidad de vida de tu mercado. Seguimiento en el Network Marketing es generar valor, valor constante que ayude a mejorar la calidad de vida de tu mercado. Seguimiento, 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 la constancia en la vida es el que gana la partida. Seguimiento en este manual es sinónimo de presencia, constancia y determinación. Ok, vamos a hablar de seguimiento. Seguimiento. Lista. Tengo mapa de enfoque. Perdón, tengo mapa de enfoque. Tengo lista. Tengo contacto, presentación de negocio y plan. En estas cuatro cosas para mantener, para mantenerlas en rotación está el seguimiento. Por ejemplo, yo leí, vamos a poner ejemplos de seguimiento. Wilmer, Wilmer, es mi compañero de trabajo, compañero de trabajo, normal. Trabajamos en un banco, los dos somos analistas del Departamento de Finanzas. Y yo estoy en Amway, estoy en Amway, estoy encendido en Amway porque en Amway yo digo, no sé, trabajo mío es muy torombolo y yo pues no quiero ser toda la vida empleado. Yo deseo ser libre financieramente, deseo poder viajar por el mundo sin estar pidiendo de permiso a un jefecito y este tipo de cosas. Y ya está ahí y escojo a Amway. Entonces yo en mi lista pues tengo a Wilmer porque es mi compañero de trabajo. Entonces yo llamo a Wilmer y le digo, Wilmer, ¿cómo va la vida? La vida, Wilmer me dice, no, la vida está como cuando usted era pobre. Ah, bacano y tal. Entonces yo le digo, Wilmer, te da un proyecto de comercio electrónico, ta, ta, con unos productos que son la cita, tin, tin. Y quiero comentarte que, ta, ta, que estamos expandiendo y nomás comer los niños crudos y yo puedo tal día, tal hora, a usted cuál le queda mejor. Y me dice, tal, pum, listo. Y hago una cita con Wilmer. En el almuerzo, decidimos. Almorzamos juntos, somos amigos. O bueno, no más amigos, somos compañeros de trabajo. Entonces Wilmer me dice, bueno, ¿y en qué estás? ¿Cómo es la vuelta? Entonces yo empiezo, saco mi hojita o saco mi tablet, como quiera, depende de mi estilo. Y empiezo a explicarle, ¿no? Este es el plan de negocio. A través de este plan de negocio, pues el objetivo son esto y esto. Se puede conseguir esto y esto y esto a través de tu propio negocio, que es una plataforma web. Ta, ta, toda la carreta. O sea, estoy siguiendo todo el plan. No, todo el plan. Desde el paso uno y con Wilmer estoy en el siete que estoy dando el plan, ¿no? Bien. Y Wilmer está callado, escuchando. Bacano, bacano. Normal. Como es compañero, me respeta, hay más o menos, y yo terminaré el plan. Pero no lo conecté, no lo persuadí, no lo estimulé, no sé, no sé. Estoy aprendiendo, no era el día. Normal. O simplemente, pues la persona no está en la frecuencia mía y ya está. Y él dice, no, que presa un negocio. A mí no me gustan esas cosas. Yo, la verdad, estoy muy bien en este puesto. Yo aquí me he esforzado por llegar hasta donde he llegado. ¡Nuro! Le he dado todo y por qué voy a hacer algo más. Además, qué presa complicarme con personas. A mí no me gusta vender. Yo con tal de que tenga mi casita y mi sueldito fijo, no necesito más en la vida. Ya está. Y está bien. Eso no es bueno ni mal. O sea, no es y ya no pasa nada. Entonces yo digo, no, mira, ok, entiendo. Si quieres, lo que te recomiendo es que vuélvete cliente para que conozca los productos, te beneficien de ellos. Y dice, no, la verdad es que la que manda a mi casa es mi mujer. Y donde yo vaya con otros productos, ella me da mis nalgadas. Y entonces, o sea, lo normal, pues la vida. Y entonces, o sea, porque hay, no sé si es mentira, pero eso pasa. Y mucho. Y se tiene miedo a la mujer y todas esas cosas. Entonces, en conclusión, no le vendí, no ospicie, no hice un carajo. Y me dijo, y él me dice, no, pero eso es bacano para usted. Bacano, hágale. Cuando llegue, me muestra. Así, te hacen así como, qué pecado. Y uno queda maldito. Si usted está desde la postura. Si usted está de su deseo, usted dice, no te preocupes, bacano. Seguimos en contacto. Palabra clave. Seguimos en contacto. Desde ahí empezó el seguimiento. Cuando dice, seguimos en contacto. Mire lo sutil de esto. Él dice, él piensa que es un chiste. Pero yo no estoy en serio. Él piensa que se me voló. No, no, no se me ha volado, papacito. Él está al frente de un determinado por sus sueños. Está al frente de un determinado por sus sueños. No está al frente de un torombolo. No está al frente de alguien que se va a rajar mañana. No está al frente de nada. Está al frente de un determinado de hacer realidad sus deseos. O sea, sí es serio el tema. Por eso digo, seguimos en contacto. No pasa nada. Ok, continúa. Resulta que Wilmer. Él es amigo mío en mis redes sociales, obviamente. Somos compañeros. Ve mi Instagram. Ve mi Facebook. Y ve mi WhatsApp. Entonces, como estamos en contacto y dejé la puerta abierta. Los empresarios siempre dejan a puertas abiertas en las relaciones de negocios. Siempre. La única manera para que usted cierre una puerta es que se trasgueda cosas que te violó, robó, ese tipo de cosas. De resto, siempre puerta abierta. Bien. Entonces, yo empiezo a colocar cosas en mis redes sociales. De valor. Generando valor. No. Vendo vitamina C. No. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La falta de antioxidantes en tu cuerpo aumenta los niveles de riesgo de cáncer en el cuerpo. Por eso es importante nutrirte correctamente con antioxidantes. La vitamina C es uno de los mejores antioxidantes que hay en el mundo para eliminar radicales libres. Sin embargo, debido a que las frutas y las verduras hoy en día, por la manera en que se están produciendo, su nivel vitamínico ha caído a un 80%. Por ende, hoy en día, suplementos de la marca tal que tienen estos beneficios, complementan la nutrición, mejorando los niveles de vida de las personas y previniendo enfermedades de tales y tales condiciones. Y ya. O sea, hice un rin de un minuto bacano. Así que me acabé de inventar. Entonces, Wilmer, como está en Instagram y todos vivimos en la vida entretenidos en Instagram. Instagram es una belleza. O en YouTube. Entonces él mira. Pero no dice. Ay, no, no. Dame cuatro. Estoy asustado. Sí, sí. Tengo muchos nervios. Dame ocho vitaminas C porque usted puso un video de eso que eso dijo que sí. Ay, qué pecado. No, eso no va a pasar. O sea, él solamente lo ve. ¿Sabes qué estás haciendo tú? Recordación de marca. O sea, metiéndoselo en su psiquis. Seguimiento. Pero generándole valor. Es brillante. Brillante el seguimiento. Brillante. Al otro día tienes otro post por WhatsApp. Al otro día estás por Facebook. Y así puede pasar un año. Y él te ve. Estás encendido. Un año después tú estás pasando. Wilmer te ve que estás haciendo una carta. Y esa carta es que le voy a dar el ácido a mi jefe. El ácido. Sí, ha sido un placer trabajar con usted porque me largo de esta basura. Sí. Entonces él queda como que. ¿Y por qué? No, pues el negocio. ¿Te acuerdas? No, sí, sí. Tienes razón. Entonces ya has dado cuenta que estabas en serio. Ya te respeta. Pero tú lo tienes en la lista. Y tú sigues haciendo seguimiento. Incluso puedes hacerle en ese proceso invitaciones. No para el negocio. Pero sí para una experiencia de marca. O algún evento que va a hablar Luis Collantes. De cómo deportistas de alto rendimiento deben de nutrirse. Y resulta que a Wilmer le encanta el gimnasio. Es un man que le gusta el deporte. Entonces yo lo invito. Pero él no me lo acepta. Pero lo tengo ahí. Un año, año y medio después. Wilmer ve un estado mío. Y Wilmer me escribe. Ve, viejo Cristian. ¿Y cómo es que son esas vitaminas que usted vende? Sí, es que fui al médico hermano. Y me dijo que tenía que tomarme unas vitaminas. Y esto y lo otro. Y pues yo veo que los uños es como lo mejor. Ah, te cogí. Te cogí. Ahí sí como le gustan a los mexicanos. O a los argentinos. Te cogí. Claro, viejo Wilmer. No hay problema. Dime cómo te puedo ayudar. ¿Cuál es tu necesidad? No, es que tengo esto, esto, otro. No hay problema. Tengo este paquete. Quiero verme contigo. Te voy a dar la mejora de recomendaciones. Lo que es necesario para ti. Vas a comprar el mejor producto del mercado. Ten plena seguridad de eso. Y él no va a dudar de lo que tú estás diciendo. Un nuevo cliente. Ahora, este ejemplo que te acabo de poner de seguimiento es un ejemplo, pero de muchos que tú estás haciendo diario. Las personas no comprenden eso. Las personas no comprenden eso. Por eso no logran que el negocio lo completen porque son muy malos haciendo seguimiento. No hay una conciencia del seguimiento. Por eso no entiendo el valor de la lista de la riqueza. La lista de riqueza genera seguimiento. La lista de la riqueza sigue creciendo. Mis seguimientos continuos. Por eso es el seguimiento. Mira aquí tan bonito que dice esto. Mira esto. El seguimiento en este manual es sinónimo de presencia. Estoy presente. Siempre. Constancia. Continuidad. No, a veces sí. A veces no. No, es que hoy las hormonas no están como en el momento que es. No, es que hoy es luna media. La luna media me pone a mí como triste. Entonces, soy continuo. Estoy determinado en mis sueños. Y o sea, y determinado en mis sueños. Si estoy haciendo el negocio de ambos, es determinado en el negocio. Por ende, aparece algo que los inocentes desconocen. ¡Suerte! No, no es suerte. El universo se pone a tus pies y te concede lo que has decidido. Es así de simple. Seguimiento en el network marketing es generar valor constante que ayuda a mejorar la calidad de vida de tu mercado. El seguimiento siempre se hace desde la relación, como el mismo negocio, pero generando valor. Obviamente, estás generando valor, estás generando valor, estás generando valor, estás generando valor. En ese ramo puedes usar WhatsApp, Instagram, Facebook, los e-mails que ahorita Gabriela preguntaba, que son los e-mail marketing, fantástico. YouTube, TikTok, Metaversos, Metaversos 2, extraterrestres, no sé, lo que salga que sea como medio de comunicación y de relación con las personas, es una herramienta de seguimiento. Ya está. Hay diferentes niveles de seguimiento también. Entonces, por ejemplo, vamos a compartir otra vez. En el tema de seguimiento, tú le haces seguimiento constantemente a tus sueños. Estás haciéndole seguimiento a tu mapa de enfoque. O sea, todo se relaciona en el tema de seguimiento. Usted se hace seguimiento a usted mismo. Claro, claro. Seguimiento. Usted cómo va, cómo va su sueño, cómo van las cosas. Usted tiene que medir lo que está haciendo. Seguimiento es una palabra clave, clave, clave en la construcción del negocio. Por eso este mapa o este método no es lineal. Podría decir que es circular, aunque no estoy seguro de eso. Pero podría decir que es circular, aunque es continuo y lineal. Es circular y lineal.